¡Qué joder! ¡¿Por qué?! ¡Pieres ver, tío! ¡Pieres ver! ¡Por qué no dejamos toda la energía! ¡La batería no hay más! ¡Tío! ¡Que no tengo una batería! ¡Eh, tío! ¡Más rollo! ¡La batería no me está! ¡Eh, que no hay batería! ¡Ayuda a la busca de la batería! ¡Eh, en serio! ¡Que no hay batería! ¡Son normales! ¡Qué no tengo la culpa! ¡Qué no tengo la culpa! ¿Es el monstruo también tú? ¡No! ¡Gebra! ¡Te pague! ¡Dé, bebe! ¡No! ¡Tío! ¡Te pague! ¡Pieres ver, tío! ¡Pieres ver! ¡Me he tenido!